La idea me parece bien, me gusta interesante, siempre hay frases bonitos, interesantes y siempre picas algo. Yo le doy todos los años y me gusta, me gusta curiosidad. Curiosidad y siempre encuentras algún libro que te hace falta o que estás buscando. Con una idea más o menos, con un sector de pianista de los de cocina. Y luego si veo más cosas, jugaré siempre peor, que me parece. Todas las ferias que se han celebrado. Y bueno, no está mal que tener algún descuento. En todo sitio, de aquí es otra, sí, así de claro. He venido, sobre todo, a echar un vistazo y después de dar una vuelta, pues ahora ya seguramente compraré dos o tres libros. Alguno para los críos y otro para mi mujer y para mí. Sí, todos los años me escapo. Y además también lo del descuento, pues está bien, es interesante. Y que salgan los libros a la calle, pero es una buena iniciativa. Pues sí, me parece muy interesante, la verdad. Enrosas y a la vista, es como entretenido y puedes coger lo que... Es que cosa con Álvaro y igual vas, y no. Entonces, estándar así a la idea, sí, está mejor. Pues he venido un poco por, bueno, libros infantiles para la cría y algún libro así, pues me gustan, ¿no? Que es novela, pues histórica y así, mirándome si cuento algún libro así que me guste. Sí, sí, ya he puesto, o sea, hay que aprovechar el descuento, sí. Ah, mira, sí. Ah, muy bien. Bueno, que sea libros de cultura, me parece. No, 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 no.